Música Vernos elegante es algo a lo que siempre deberíamos aspirar, sea cual sea nuestro estilo. Una imagen pulcra, limpia y pulida con gusto por el detalle, que sabe adaptarse a cualquier situación. Para mí esa es la definición de elegancia y pienso que puede adaptarse a cualquier personalidad. Estilos hay tantos como personas en el mundo. Incluso una misma persona irá variando su estilo según evoluciona su vida. En asesoría de imagen solemos agrupar estos estilos para que su estudio nos resulte más fácil. Y es por ello que probablemente hayas oído hablar de los 7 estilos universales. De algunos de estos estilos ya tienes vídeos en el canal. Y si no tienes claro cuál es el tuyo, puedes realizar mi test de estilo, que te voy a dejar por aquí y en la descripción de este vídeo. Esto del estilo no tiene nada que ver con tu tipo de cuerpo o con la talla que tengas. Pero sí tiene mucho que ver con tus gustos, ritmo de vida y personalidad. Hoy quiero hablarte en concreto de un estilo que últimamente está muy de moda. Y que encaja con el que podríamos denominar estilo clásico o elegante. Se trata del estilo all money. Lo sé, suena a estilo caro, pero si quieres apostar por este estilo y piensas que tu bolsillo no puede permitírselo, quédate a ver este vídeo porque te voy a dar todas las claves para lucir a la última sin arruinarte por el camino. Hola, soy Carmen Pérez, tu asesora de imagen virtual. Y desde aquí te doy la bienvenida a Buscando tu estilo. Si verte y sentirte guapa y a la moda sin dejar de ser tú misma te interesa, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y a que le des a la campanilla de notificaciones para no perderte nada. El estilo all money es un término nacido en redes sociales, inspirado en el estilo de vida de las familias ricas estadounidenses. Y que podríamos definir como la evolución del estilo preppy, pijo o clásico de toda la vida. El término se utiliza para hacer referencia a los looks clásicos con un toque sofisticado, pero a la vez con un puntito relajado. Está inspirado en las campañas de Ralph Lauren de finales de los años 80 y principios de los 90. Es un estilo que encaja genial tanto para las chicas más jóvenes, ya que está súper de moda entre la generación Z, como para las que ya no somos tan jóvenes, que nos vamos a ver actualizadas al estar este estilo en tendencia. Puede parecerte que para llevar este tipo de ropa necesitas gastar mucho dinero. Y aunque el término así lo evoca, podemos vernos súper elegantes y sofisticadas comprando prendas mucho más asequibles. Solo tienes que hacer una buena selección basándote en estas claves. Evita prendas ajustadas y con escotes pronunciados. El estilo all money se caracteriza por su recato. Por lo tanto, es apropiado evitar prendas que sean demasiado ajustadas o con escotes muy llamativos. Apuesta por los colores neutros. Este estilo se caracteriza por la discreción, por lo que utiliza principalmente colores neutros como el bake y el azul marino. No suele utilizar estampados, a excepción del típico de raya marinera o raya off-force, o alguno que resulte muy sutil y nada llamativo. Las prendas que no pueden faltar en tu armario si quieres conseguir esta estética son las chaquetas tipo blazer o americanas, cardigans, camisas blancas, camisas de rayas celestes tipo Oxford, camisetas tipo polo, camisas y jerseys de raya marinera, chalecos de punto, chalecos con rombos, faldas tipo tenis, faldas de tablas, pañuelos y gafas de sol vintage, mocasines o calzado cómodo tipo deportivo pero muy básico, pantalones de pinza, pantalones de tiro alto y trajes a medida. Accesoriza tus looks de manera refinada. Opta por accesorios discretos y atemporales, como pueden ser los pendientes y collares de perla o cadenas muy minimalistas, un bolso de cuero elegante, un reloj de diseño sencillo o un pañuelo de seda. Estos son los complementos que añadirán elegancia y sofisticación a cualquiera de tus atuendos. Elige bolsos sin logomanía o estampados llamativos. Los logotipos o estampados llamativos pueden transmitir la sensación de que buscas impresionar a los demás. En su lugar, elige bolsos de cortes sencillos que destaquen por su calidad y prendas con líneas minimalistas de buena confección. Opta por telas de calidad. Elige tejidos como el casmir, la seda o el lino. Y si no puedes permitirte estos tejidos, opta por lo más parecido, para así asegurarte de que tus prendas luzcan y se sientan lujosas. Incluso si es un diseño simple y discreto. Cuida tu peinado y tu maquillaje. Lleva el cabello siempre super pulcro, bien arreglado, ya sea suelto o recogido en una cola alta o en un elegante moño. En cuanto al maquillaje, apuesta por el estilo discreto en tono nude y evita cualquier exceso. Busca resaltar tu belleza de forma natural. Lo ideal es que encuentres inspiración en marcas de lujo. Explora colecciones vintage de marcas como Chanel, Dior o Hermes para encontrar inspiración y recrear esos looks más clásicos. Algunas famosas que podrían encajar con este estilo pueden ser Olivia Palermo, Tamara Farcó o Carlota Casiraghi. Te voy a ir dejando algunas propuestas de look con este estilo. Una buena opción es mezclar prendas masculinas con otros toques más femeninos. Prendas relajadas con otras más formales o utilizar prendas con un aire deportivo clásico. Resumiendo, la idea del estilo All Money es dar un aspecto de gente con clase que no se esfuerza por lucir así, que son elegantes por naturaleza. Tiene un punto relajado como de vacaciones en los Hamptons. Y aunque no lo creas, podrías replicar cualquiera de estos looks con prendas básicas de tiendas como Zara, Mango o incluso de Shein si tienes buen ojo. Recuerda que las claves de este estilo son los colores neutros, las prendas básicas muy clásicas y la ausencia total de ostentación. Nada de logos llamativos o prendas estridentes. Eso es de nuevos ricos y no de gente con clase. Y ahora cuéntame, ¿te sientes identificada con la estética All Money? Si este vídeo te ha gustado, compártelo en tus redes sociales y envíaselo a tus amigas por WhatsApp. que aún no estás suscrita al canal. Por aquí puedes hacerlo. Te recuerdo que esto es totalmente gratis y a mí me ayudas a seguir creciendo y a seguir creando contenido para ti, como el de este otro vídeo que también te puede resultar muy interesante. Y ya solo me queda despedirme. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!